Tu Mario y el mío Se han peleado por una rebanadita de pan tostado Corcho con corcho, caña con caña Tú eres la reina de mi entraña Mi marido me dice, muerca, cochina Yo lo digo a estropajo de la cocina Corcho con corcho, caña con caña Tú eres la reina de mi entraña Corcho con corcho, caña con caña Cree que te va a cazar con un soldado Y te va a cazar con un robado Corcho con corcho, caña con caña Tú eres la reina de mi entraña Y si por ser reverde no estoy casada Es mejor ser sortera que ser criada Corcho con corcho, caña con caña Tú eres la reina de mi entraña Corcho con corcho, caña con corcho, caña con caña Corcho con corcho, caña con corcho, caña con caña Cosa, por mi falta la dura para ningún mes Corcho con corcho, caña con corcho, caña con caña Corcho con corcho, caña con 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 caña con caña Corcho con caña con caña con caña